Eh, 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 ay, 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 que Dios me lo bendiga, paisa, ay. Música De miravo vai delante, de entorparte de bovida, miravo prospera. Mita, pide Dios, trunavo vida, y salúna a abundancia, y en abu, cu su paz. Su bendición, ribavo y unan, bo trapo y bo finanza, cu sempre lo tempando en casa. Música En de fiel rondo divo, pa cargabu de ebo, y tambe de en el tempo malo. Pa e amor divo vida, cu lo valorizavo, mita pide Dios bendicionabu. Ay, 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 mi tapi de Dios bendicionabu. Bendicionabu, rumán. Música Malanta hueco un deseo, pa deseabu lo mejor. De miravo vai delante, de entorparte de bovida, miravo prospera. Música Malanta hueco un deseo, pa deseabu lo mejor. De miravo vai delante, de entorparte de bovida, miravo prospera. Música Me tapi de Dios, dunabu vida, y salúna a abundancia, y en abu, cu su paz. Música Música Su bendición, ribavo y unan, bo trapo y bo finanza, cu sempre lo tempando en casa. Música Pa e amor divo vida, cu lo valorizavo, mita pide Dios bendicionabu. Ay, 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 mita pide Dios bendicionabu. Ay, 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 cu sempre lo tempando en casa, mita pide Dios bendicionabu. Ay, un da cubo vai lobo prospera, mita pide Dios bendicionabu. Un abu sabidurri, con o semento, mita pide Dios bendicionabu. Su amor tan surpasaturubu. Mita pide Dios bendicionabu. E que llenabu cu su paz. Mita pide Dios bendicionabu. Ay, de miravo vai delante, mita pide Dios bendicionabu. Cu sempre lo tempando en casa, mita pide Dios bendicionabu. Su amor tan surpasaturubu. Mita pide Dios bendicionabu. Mita pide, mita pide, mita pide Dios bendicionabu. Mita pide, mita pide, mita pide.